Turismo Residencia hoy se presenta ya, son 12 años y la hacemos aquí en este hotel tan emblemático del Triángulo de Marbella, este pon a ver a mí, como siempre dice muy bien dicho también el señor Arran, que nos atiende como siempre y tan amable, muy buenos días, señor Arran. Hola, buenos días. Bueno, decíamos 12 años ya, estamos hablando de Turismo Residencia, ¿en qué momento está ahí? Pues mira, hoy hacemos 12 años, que la verdad es un orgullo para Marbella el tener aquí esta jornada que es tan importante y que además siempre ha tenido un éxito fenomenal. ¿Y en qué momento estamos? Pues estamos en un momento de pánico, pero con ilusión y con la cabeza bien puesta de que ahora más que nunca van a valorar lo que tenemos aquí. Sí, ayer lo hablaba con un alcalde que va a ser premiado de la provincia de Cádiz y estamos de acuerdo de que en estos momentos, pues Andalucía, la Costa del Sol, el Triángulo de Oro, como estabas diciendo antes, pues va a tener un valor que antes a lo mejor no se le consideraba. La gente cada vez va a querer más vivir al lado de un jardín, al lado de un campo, al lado de tener golf, tener tenis, tener pádel, tener todas estas cosas que antes a lo mejor no se le había dado este valor. Y el clima que tenemos y el entorno no puede ser mejor si nos tenemos que comparar con cualquier lado de Europa, con lo cual tenemos que estar bastante positivos para sacar esto adelante. ¿Qué novedades se presenta este año en esta edición la decimosegunda? Bueno, ahora son unas jornadas en las cuales viene un poco a desarrollarse cada una de las mesas sobre la situación, como bien preguntáis vosotros, desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de las inmobiliarias, desde el punto de vista de las constructoras, de la banca, y la situación de las posibilidades que va a haber por parte de la Comunidad Económica Europea de ayudas al sector. Por otra parte, pues bueno, empezamos también un futuro en el cual todo el tema de lo que es medioambiental, ecologismo, pues va a empezar a funcionar de una forma clara y sobre todo todo el tema de la tecnología. Con lo cual, pues las nuevas urbanizaciones, los nuevos hoteles, pues tendrán que estar dotados de la máxima calidad en tecnología y también tener un toque o una, más que un toque diría yo, pues una propuesta importante medioambiental. Claro, hay que tener estrategia para... Exactamente, hay que tener estrategia y hay que ser, hay que adelantarse a los demás y todos los nuevos proyectos tienen que ir con estas nuevas fórmulas que nos va a dar, pues con una tecnología que sea más fácil de vivir y sobre todo más fácil de que gente que tenga que compartir otros hogares con turismo residencial, con su casa, con su segunda casa, pues que tenga las mismas posibilidades que en su primera casa. Señora, ¿cómo ha sido organizada esta jornada con esto de la pandemia? Bueno, la verdad que lo ha organizado todo Andalucía Inmobiliaria desde Sevilla, son unos grandes profesionales e increíblemente, pues ya ves a las 9 de la mañana que en un momento como hoy, pues el aforo que solamente nos permitimos tener unas 80, 100 personas, pues ya está casi cubierto. Muchísimas gracias, enhorabuena por poner en marcha un año más esta jornada. Todo lo contrario y muchas gracias por participar vosotros y a ver si somos capaces de sacar todo esto adelante. Saludamos al director, a Jorge Mansú, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, esta jornada son ya 12 años y usted la está viendo muy de cerca, ¿no? Pero también ha superado todo este verano que ha sido complicado. Sí, un verano muy raro, atípico y sí, muy complicado. Muy complicado sobre todo obviamente el negocio, pero a nivel humano ha sido difícil, difícil. Tenemos 200 empleados, pudimos traer solo una parte de ellos y ahora de nuevo estamos todos en alerta, esperando que esto se arregle y se normalice. ¿Cómo se presenta lo que es ya otoño, invierno? Bueno, nosotros cerramos el hotel el domingo pasado, hace dos días y nuestras ganas es de poderlo abrir mediados, fines de febrero o principios de marzo. Todo dependerá de cómo está la situación y las reservas y el negocio, cómo... ¿Se abrira para eventos puntuales o no va a permanecer cerrado? No, abrimos para este evento obviamente porque es un clásico del hotel y queremos, tenemos un par de eventos también en noviembre que posiblemente lo abramos para este tipo de eventos, pero nada más. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por su trabajo. Gracias.